Una vez soñé Que en algún lugar Yo podría ser alguien Si lograse amar Y también soñé Que si he deje triunfar Mi orgullo aferrado Tendré que superar Un día llegaré No importa la distancia El rumbo encontraré Y tendré valor Paso a paso iré Y persistiré A cualquier distancia Yo el amor alcancé Una vez lo vi Era todo irreal Y aunque fuese un sueño Te sentía junto a mí Sé que estás ahí Que te encontraré Aunque tarde una vida Yo jamás renunciaré Un día llegaré No importa la distancia No importa la distancia El rumbo encontraré Y tendré valor Paso a paso iré Y persistiré A cualquier distancia Tú del amor Alcanzarás Más allá de toda gloria Del orgullo Y el valor El poder de un héroe Está en su corazón Oh, Dios Medina La polva no importa la distancia, junto a ti estaré, con tu resplando, paso a paso iré, y persistiré, a cualquier distancia, yo tu vida y tu amor, vendré. Paso a paso iré, y persistiré, a cualquier distancia, yo tu vida y tu amor, vendré.